Comenzamos haciendo una conceptualización acerca de lo que son las inequidades y cómo es importante medir esas desigualdades para identificar las causas y poder disminuir los obstáculos que se presentan en las poblaciones menos favorecidas. Gracias a la intervención que hacía el viceministro ayer, podíamos ver que en Colombia ya el gobierno reconoce que hay unas desigualdades y se ha venido trabajando en ello a través del diseño de un plan decenal de salud pública, de una mesa intersectorial de salud pública y se intenta diseñar un nuevo modelo de atención en salud en Colombia. También hablábamos de que la desigualdad no es un hecho natural y por tanto hay que trabajar en la gestión del conocimiento que permita hacer unos cambios en estas desigualdades y también en la academia lograr esa formación de profesionales en la salud que reconozcan las desigualdades al momento de detener esa atención en salud a los individuos. También hablábamos acerca de la evidencia en las enfermedades de salud cardiovascular, la salud mental, la salud sexual y cómo se producen estas enfermedades a causa de comportamientos individuales que si bien para cada una de las enfermedades son distintos, si se ven comúnmente afectados estos comportamientos por factores determinantes estructurales como son los ingresos económicos, el acceso a la educación, a servicios de salud, un poquito agitados. Por tanto, las intervenciones, si queremos mejorar estas condiciones de salud, deben ser intervenciones multinivel, como lo las presentaban ayer los expositores, intervenciones en las que se diseñen políticas públicas basadas en las individualidades de las personas y de las comunidades, pero también intervenciones que actúan sobre los comportamientos a través de la educación basada en esas particularidades. Finalmente, hablamos sobre la exclusión social y cómo esa exclusión social es el resultado de una jerarquización social por unas condiciones físicas o de género y cómo esas jerarquizaciones se ven reflejadas en la presencia o prevalencia de algunas enfermedades, agresiones, homicidios. Y vemos también que entonces las intervenciones en este sentido están dirigidas nuevamente hacia las políticas públicas y hacia la educación, una educación que debe estar dirigida hacia esos grupos excluidos, pero también hacia esa sociedad que excluye. Finalmente, entonces, reconocemos que esas políticas públicas deben estar basadas en una evidencia, en una gestión del conocimiento donde la academia tiene una gran responsabilidad. Siendo esta la síntesis, le damos paso a nuestra última parte.